¡Suscríbete al canal! ¿Por qué puse ese video tan estúpido como la intro del día de hoy? Pues bueno, simple y sencillamente por casi de estúpido es el nombre que escogió Canonical para su más reciente versión de Ubuntu, la 13.04 Rating Ringtail. Ahora bien, ¿por qué digo que el nombre es estúpido? Porque en español la traducción literal es Lemur ansioso, lo cual suena bastante malo. Obvio, ha habido versiones que han tenido nombres peores, pero la mejor de todas, a mi gusto y que nadie me lo discuta, ha sido Karmic Koala. ¡Fuck, fucking, yeah! Karmic Koala. Pero bueno, tenían que escoger algo que empezara con la letra R, y lamentablemente les informo que para la próxima versión nos quedamos sin Solid Snake. Sí, yo lo sé, yo también quería ese nombre, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ok, ok. Dejamos atrás el tema de los nombres. Esta distribución es la más reciente del sistema operativo Linux, más conocido, si no es que también el más popular. Ustedes estarán preguntando, ¿dónde obtengo esta distribución? Pues bueno, es fácil, simplemente entra a la página de Ubuntu. Esta página es obviamente ubuntu.com. Aquí ya están listos los enlaces para descargar esta distribución, es decir, puedes descargarla en versiones de 32 y 64 bits. Además de que vienen unas interesantes opciones, como es descargar Ubuntu con escritorio de Nome, es decir, con Nome 3.8, la versión más reciente de Nome, hasta este momento. Y también una versión especial que se llama Ubuntu Kailin, que es una versión de Ubuntu dirigida al público que habla chino y entiende chino. Ok, así que no creo que sea el caso, de momento yo la que voy a ocupar es la versión de 64 bits de escritorio. ¿Por qué? Porque mi computadora soporta esa arquitectura, aunque no tiene más de 2.5 GB de RAM. Sería recomendable que tuviera de 4 para arriba. Pero realmente con otras distribuciones, esta memoria RAM me es suficiente para hacer un buen análisis de lo que me espera en esta distribución. La descarga no tomará mucho tiempo, como ustedes pueden ver en la imagen, tomará alrededor de 55 minutos, porque son 730 MB. Lo cual hace que no quepa en un disco, es decir, en un CD normal. Lo que hay que hacer es quemarla en un DVD para poder utilizarla. Aunque sí vamos a despedirse a mucho espacio, pero de momento no tenemos de otra. Sí lo podemos hacer a través del clásico método de instalarlo vía USB. Sin embargo, con algunos programas me han dicho que han tenido bastante falla los usuarios al hacer este método. Por lo cual yo recomiendo que de momento ocupemos un DVD. Total no son muy caros. Una vez que ya hayamos quemado nuestra distribución en un DVD, podemos pasar a la instalación. A continuación les voy a enseñar de manera bastante rápida y ahí es, pero sencilla, la forma de instalar Ubuntu. Vamos con la instalación. Para instalar Ubuntu 13.04 lo único que tenemos que hacer es insertar el DVD que quemamos en nuestra computadora. Y le decimos a la computadora que inicie desde el CD-ROM. Esto ya lo he hecho en videos pasados, así que pueden verlos para que vean cómo se configura este arranque. Como ustedes podrán darse cuenta, este video está editado, para hacerlo lo más corto y práctico posible. Sin embargo, el tiempo de instalación total será de unos 15 a 20 minutos, depende del tamaño del disco duro de tu computadora y la velocidad de la misma. Lo primero que se nos pregunta es en qué idioma queremos instalar el sistema operativo, en este caso Ubuntu. Lo ponemos en español para nuestra conveniencia, ya que creo que todos hablamos español, al menos todos los que estamos viendo este video. Después se configuran una serie de parámetros, nos avisa que estamos conectados a una toma de corriente eléctrica, que tenemos suficiente espacio para continuar con la instalación. Y en este caso a mí no me gusta conectar mi internet. ¿Por qué? Bueno, porque se tardaría más la instalación, ya que implicaría que también estuviera descargar las actualizaciones conforme se va instalando. Yo prefiero actualizar posterior a la instalación. En este caso no nos vamos a conectar a internet, así que vamos a darle siguiente, para continuar con la instalación. Nos pregunta qué tipo de instalación queremos hacer. En este caso yo tengo instalado en esta computadora lo que es SUSE 12.3, pero le voy a decir que lo emplace a SUSE con Ubuntu. Aunque también la opción por default es que se instale la distribución al lado del sistema operativo ya existente. Aunque ustedes que me conocen ya sabrán que esto a mí nunca me gusta. Vaya, lo primero que nos preguntan es dónde estamos. En este caso en México, pero aunque yo soy mexicano, mi distribución del teclado no es de Latinoamérica, sino es la distribución del teclado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mi computadora es gabacha. Después de una serie de pruebas para ver que los caracteres efectivamente sean los que están en mi teclado, ya le puedo dar continuar. Es muy útil que tengas ese espacio la verdad. Ahora ponemos nuestro nombre, la contraseña, el nombre de la computadora. En este caso yo siempre le doy que inicie sesión automáticamente, ya que soy el único usuario de esta laptop. Vamos a darle en siguiente. Y pues eso es todo lo que tenemos que hacer. Como ustedes se pueden dar cuenta, instalar Ubuntu es sumamente fácil. Es decir, esta instalación no ha durado ni 3 minutos y ya tenemos el sistema listo para instalarse automáticamente. Ya solo nos queda esperar alrededor de unos 5 o 10 minutos, dependiendo de la computadora, para que termine la instalación y ya podemos usar nuestra distribución de Linux. En el intermedio podemos ver las 10 positivas, que son parecidas a las de años y versiones anteriores, donde nos muestra todo lo que podemos hacer con el sistema una vez que haya terminado la instalación. Desde escuchar música, ver fotos y videos, desde, no sé, sincronizar tus cuentas con Ubuntu One, de disfrutar de contenido de multimedia, hacer tus tareas en OpenOffice, etc. LibreOffice, perdón. Así que, tan solo vamos a esperar y continuamos ya con la reseña. Mi cuenta de YouTube está de momento con ciertos problemas, ya que infringí los derechos de autor de Televisa, lo cual es irónico ya que hay cientos de videos con el mismo material que yo subí y sus canales están intactos. Ya saben, las reglas de YouTube se aplican para todo el mundo, no hay problema. Y bueno, debido a esta situación, tendré que dividir este video en dos partes. Ya lo intenté subir completo y me lo rebotan, así que tendré que dividirlo en dos videos. Este que acabamos de ver, que es la instalación. Y en el siguiente video, subiré lo que es la reseña. Y tendré que acortarla por ese mismo motivo. Así que, les sugiero que hagan clic en este enlace que les voy a dejar para ver el siguiente video. De todas formas, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan nada de material. Aunque en esta ocasión tendrá que ser todo de 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.